El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos desde casa de oración Virgen María de Jerusalén, a los pies de nuestro Señor, pidiéndole a ese Dios de Israel, hoy, que sea Él, el que esté junto a nosotros, porque nosotros estamos junto a Él, que sea Él en su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar, el que nos guíe, el que nos mande su Santo Espíritu de Dios sobre todos nosotros, para que nos ilumine, nos acompañe, nos guíe, para que nosotros seamos esos instrumentos que Él quiere, para que nosotros podamos consolar a tantos enfermos, a tantos, de todos esos oyentes que en estos momentos están acompañándonos en este momento de oración. Bendito, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito, alabado y adorado. Gracias, Señor. Gracias por juntarnos. Gracias por estar aquí. Y nosotros gozando de tu santa, real y divina presencia en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias por esa dulce compañía de tu Madre, nuestra Santísima Virgen María, hoy nuestra Señora de los Ordes. Por eso estamos aquí, Señor, para alabarte y bendecirte, para entregarte todo, Señor, lo que tenemos desde lo más fondo de nuestro corazón. Para ti, Señor, queremos agradarte en este momento de oración. Por eso vamos a disponernos, todos nosotros, ustedes desde allí, que nos sintonizan desde la 101.7 y nosotros aquí, desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, bajo la vocación de Nuestra Señora de los Ordes y encomendando también por todos esos enfermos, porque ella es esa salud de los enfermos. Vamos entonces a iniciar con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza, pidiéndole a nuestra Reina del Cielo, que sea ella la que con las llamas de amor de su inmaculado corazón nos ilumine, nos proteja y nos cura con su velo maternal. Todos decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y vamos a contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, contemplando los misterios luminosos y diciéndole a nuestro Señor Jesús que encomendamos nuestras oraciones a nuestra Santísima Virgen para que sea ella esa mediadera ante Él, esa intercesora ante Él, colocándole a todos los enfermos para que nuestra Señora de Lourdes interceda, interceda por Él, por todos ellos, para que Él pase su mano sanadora, salvadora y aliviadora por todos ellos, por todo, Señor, lo que estamos padeciendo, por tantas personas, Señor, que se sienten deprimidas, angustiadas, perdidas, Señor, por todas esas almas perdidas. Te encomendamos, Señor, todas las intenciones del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y sobre todo, te encomendamos a todas las religiosas para que ellas sigan perseverando allí en la devoción hacia Ti, Señor, para pedirte que hayan muchas y santas vocaciones sacerdotales. También te encomendamos a todos y cada una de esas personas que se encuentran privadas de libertad, a los que están agonizando en estos momentos, a todas esas almas que se encuentran allí en el purgatorio, te encomendamos, Señor, Jesús, para que les des el descanso eterno y que brille sobre ellos la luz perpetua. Amén. Te pedimos también por toda Venezuela, Señor, por todos nuestros familiares que se encuentran fuera de Venezuela, para que Tú los guíes y los protejas, por Radio Natividad, por sus creadores, por esta casa de oración, Señor, por todos, Jesús amado. Desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos entregarte todo, Señor, lo que padecemos y sentimos, aunque Tú ya los conozcas, Señor, para que obres en cada una de nuestras intenciones, en las intenciones de toda esa audiencia de las 101.7 y 95.7. En el primer misterio luminoso, contemplamos el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena, en honor del bautismo que recibiste en el río Jordán. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la fuerza de cumplir con nuestros compromisos bautismales. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de Tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, nuestra Señora de los Hordes, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el segundo misterio luminoso, contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta segunda decena en honor de Tu autorrevelación en las bodas de Caná. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra Santísima Madre, la gracia de hacer lo que Tú nos digas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase, juntase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, gran Señor. Ave María, purísima, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta tercera decena, en honor de tu anuncio del reino de Dios, con la invitación a la conversión. Y te pedimos por este misterio, y por intercesión de nuestra Santísima Madre, una actitud de constante conversión, Señor. En este tercer misterio, queremos pedirte por la conversión de todas las almas, Señor. Por la conversión de todos nuestros hermanos, para que seas tú, Señor, el que entre en esos corazones, y los conviertas a ti. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el cuarto misterio luminoso, contemplamos la transfiguración de Jesús, en el monte Tabor. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta cuarta decena, en honor de tu transfiguración, en el monte Tabor. Y te pedimos por este misterio, y por intercesión de nuestra Santísima Madre, que contemplemos con gozo, el rostro de Jesucristo, en los que nos rodean. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, nuestra Señora de los Urdes, ruega por nosotros, y todos los ejércitos. Y en el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía. Te ofrecemos Señor Jesús, esta quinta decena, en honor de tu institución, de la Eucaristía, en el Cenáculo de Jerusalén. Y te pedimos por este misterio, y por intercesión, de nuestra Santísima Madre, una profunda vida eucarística, en el Espíritu Santo. Amén. También queremos colocarte, en este quinto misterio luminoso, a todos los enfermos, que en estos momentos, nos están acompañando, en este Santo Rosario. También quiero colocarte, Señor, a mi hermanita Bélgis, que ella está aquí, junto a mí, acompañándonos, en este Santo Rosario. Ella ha querido hoy, Señor, venir a acompañarte, para que, Señor Jesús, tú la sanes, la salves, y la liberes de su enfermedad, como a todos los enfermos. Señor, para que seas tú, el que, nada, para ti, nada es imposible. Sánalo, Señor. También queremos pedirte, por nuestra operadora Zaira, por ese mal que le aqueja. Señor, por todos los servidores, de aquí, de Radio Natividad, y de esta casita de oración, queremos colocarte, a todos, Señor, a todos los de nuestra familia, a todos los enfermos, de todas sus familias, que están allí, escuchándonos. Señor, tú, que eres, el grande, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que todo lo puedes. Aquí estamos, Señor Jesús, a tus pies, sabiendo, que tenemos tu santa y real presencia, ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Cuida y protege de todos nosotros, también de todas esas personas, Señor, que tienen enfermedad, en salud, en cuerpo, en alma, en espíritu. Cuídanos y protégenos a todos, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Nuestra Señora de los Ordenes, ruega por nosotros, y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el Santísimo, en su Santísimo parto, haznos, ay perdón, haznos Señor, ay no, se me olvidó, santos puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo parto, haznos, Señora, masos, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo, con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre purísima Madre castísima Madre siempre virgen Madre inmaculada Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso insignia de devoción Ruega por nosotros Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, y reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te ofrecemos, nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Vamos a encomendar esta salve a nuestra reina del cielo, para que sea ella, la que lleve a su amado Hijo, allí a los pies de su cruz, todas estas intenciones que hemos colocado, todo lo que nos aqueja, porque Él dice, vengan a mí todos los que están atribulados, aquí estamos Señor, para que nuestra Santísima Virgen interceda por todos nosotros y por la salud de todos los enfermos, te decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suplicamos viviendo y llorando en este valle de lágrimas, y después de este desterro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza, a ti celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes Madre mía, y danos tu santa bendición, bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y vamos a dedicarle a esa Reina del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora del Horde, estas tres salves, vamos a decirle, María, 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 Madre mía, líbranos de caer en pecado, y decimos, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, oh María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh María, Madre mía, por el poder que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, por tu inmaculada concepción, purifica nuestro cuerpo, y santifica nuestra alma, amén. Nuestra Señora de los Hordes, ruega por nosotros, Bendícenos, Madre querida, tú que eres esa Madre hermosa y bondadosa, y llévanos siempre al corazón de tu Hijo amado, amén. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. No se aparten, porque ya, a continuación, haremos ya el último día de la novena a Nuestra Señora de los Hordes. Así que ya en instantes iniciaremos, y después los dejaremos con el culmen de toda oración. Bendecida tarde para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.